Con la presencia de autoridades nacionales y del Poder Ejecutivo Provincial, se llevó a cabo en las talitas un acto en el cual se anunció la construcción de 500 viviendas, lo que demandará una inversión cercana a los 167 millones de pesos. En la oportunidad, el gobernador destacó la importancia de la reactivación de la obra pública, la que se fortalecerá en el segundo semestre. Son 500 familias que ya van a tener su casa. Hay un plan de obra ambicioso, digamos, que lo que le pedía al área específica es que apuremos todo lo que se pueda para que esto sea una realidad. Son 500 familias que hoy renuevan la esperanza, renuevan el sueño de poder tener su vivienda, de poder tener su casa. Y esto es lo que hablábamos, de sumar esfuerzos. Y yo creo que este es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Hoy hay que apostar a un futuro mejor. Hay 750 viviendas que también ya conseguimos los fondos para que esto se haga. Vamos a ver si antes de fin de año ya podemos terminar y hacer todas las licitaciones públicas para que esto se ponga en marcha. Bueno, y a partir de ahí, obviamente, ya empieza todo el cronograma de actividades que teníamos previstas. ¿Qué opinas de los cacerolazos de anoche, no solamente en Tucumán, sino en todo el país? Bueno, esto lo dijimos, que estas idas y vueltas a veces del gobierno nacional, que estas situaciones, digamos, creo que hay que tener un poquito más de prudencia, de serenidad. Hay mucha gente que no es que no quiera, pero no pueden pagar lo que le está llegando porque no tienen la plata para hacerlo. Y creo que hay que tener una mirada mucho más abarcativa, digamos. No es lo mismo en la capital federal, en los barrios, que tienen mucho más ingresos que lo que pueden tener una familia acá en Las Talitas, digamos. Y esto es lo que yo creo que no se puede medir a todos con la misma vara, digamos. Hay que rever el cuadro tarifano. Mire, yo creo que el gobierno nacional siempre da muestra de sentarse a una mesa, de dialogar, de acordar. Y esto yo creo que también va a estar así. Obviamente ya intervino la justicia, ya frenó todo lo que son estos aumentos, retrotrajo a meses anteriores, pero bueno, hay que resolverlo, digamos. Y acá yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto se resuelva, se encamina y que la gente pague lo que pueda pagar, digamos. Esto es lo lógico.